Despierta corazón y saluda la mañana Y escucha la canción de este trovador que te ama Al pie de tu balcón mi voz llega a tu ventana Con su canción de amor, de cariño y de esperanza Despierta corazón que el día ya va despertando Y la felicidad a los dos está esperando Frescas de mi jardín te traigo un ramo de flores Las corte para ti el amor de mis amores Música La iglesia lista está, sus campanas están sonando Su melodía nupcial a los dos está llamando Al frente del altar juraremos el concierto Y un beso logrará, será nuestro juramento Mi nombre te daré, florecita idolatrada Y siempre te amará con la bendición sagrada De cariño y de esperanza Música Música Música